¿Qué deberíamos tener en cuenta para saber si vamos bien en el cumplimiento de la misión? ¿Cómo saber cuál es el real crecimiento? En realidad, ¿sí debemos tener crecimiento? ¿Qué opina la Biblia? Por eso hoy vamos a estudiar el tema, éxito en la misión. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo es muy claro en decir que mientras cumplimos con la misión, hay que tener crecimiento. ¿Qué es crecimiento? Pues aumentar las cosas. Conocemos muy bien los indicadores. Cuando yo no sé para dónde voy, ni sé si voy creciendo, es muy difícil saber si tengo éxito. En otras palabras, donde no se mide, no se sabe cómo vamos. Quiero compartir dos palabras con ustedes. Indicadores de resultado e indicadores de gestión. ¿Qué son los indicadores de resultado? Bueno, nosotros debemos crecer en número de iglesias, debemos crecer financieramente, debemos crecer en número de personas, en número de convenios, en número de impactos, o en número de actividades. Y eso es importante para el éxito de la misión. Pero nosotros no podemos dejar de ver que esos indicadores de resultado no es lo más importante. Hay algo aquí detrás que Dios diseñó para que esos indicadores de resultado sean más y más y más. Es decir, que no deberíamos estar felices por los indicadores de resultado, sino por los indicadores de gestión. ¿Cuál es la gestión más importante que el Señor nos dijo? Bueno, cuando en Mateo 28, 19 y 20 nos dijo que prediquemos el Evangelio, dijo vayan y hagan discípulos. La gestión más importante de la iglesia es hacer discípulos. Hacer discípulos es distinto de tener miembros. El miembro observa, el miembro puede criticar, el miembro puede estar muy cómodo y el miembro puede caer fácilmente en la tibieza espiritual. Si somos uno de nosotros los que nos estamos volviendo miembros y tibios espiritualmente, el Señor nos llama hoy a dar un salto. Y es de miembros a discípulos. Porque el discípulo se sacrifica, porque el discípulo se compromete, el discípulo aporta, el discípulo trabaja y al discípulo no le importa estar incómodo con el fin de salvar a otros. Si queremos tener éxito en la misión, miremos los indicadores de resultado. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el indicador de gestión. Nuestras gestiones a ser discípulos. Y esto implica un programa mucho más serio, más disciplinado y más consecuente para que cuando un hijo de Dios llega a él, pueda crecer por etapas hasta que aprenda como los discípulos a traer otros discípulos. Saben muchos de los dolores, afanes de la vida y contratiempos se terminan cuando uno se convierte en discípulo, en alguien activo en la salvación de las personas. Ven, involúcrate como discípulo en el cumplimiento de la misión. Oremos. Señor, ya no queremos ser miembros, queremos ser discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Gracias.